¡Hola Sparklers! ¿Cómo están? Fueron que fabulosos. Bienvenidos a esta transmisión del Sábado de Sparkler, mi día favorito de la semana porque tenemos la oportunidad de compartir con todos ustedes y todos nosotros cómo nos está en nuestro negocio, Sensitive, etcétera. Ya recibieron el calendario en el chat y también está en el SAFTI, el calendario de capacitaciones de los próximos cinco semanas para que agenden el tema que es importante para ustedes aprender. Y si hay algún tema que a ustedes les gustaría que viéramos para ustedes, por favor, háganoslo saber para poder darles capacitación en lo que requieren, en lo que ustedes sienten que necesitan, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el liderazgo, porque obviamente durante el mes pasado muchos de ustedes brincaron a una posición de liderazgo, algunos de ustedes empezaron el reclutamiento o empezaron a generar altas ventas y entonces es importante que platiquemos del siguiente paso, ¿no? Porque de repente es, ok, sí llegué hasta aquí, pero ¿y ahora qué sigue? Entonces, justamente la intención de esta charla es poder darles como un panorama de lo que sigue, ¿ok? Si nos estás viendo en YouTube, porque vamos a subir este video a YouTube, déjale likes, comenta, suscríbete, todas esas cosas que hay que hacer, ¿ok? Entonces, déjenme las comparto en pantalla. Ok, ¿todo el mundo lo ve? ¿Sí? ¿Manita arriba? Ok, perfecto, gracias. Entonces, justamente, oigan, en la mañana tuvimos, los sábados en la mañana, antes de la hora de Sparkler, antes del sábado de Sparkler, sus directoras y yo tenemos una reunión en donde hablamos de cómo nos fue en la semana, si hay alguna duda, si hubo algún reto de liderazgo que, pues, que tuvimos y, pues, nos pedimos consejo, feedback. Es nuestro momento para echar nuestro chal, para hablar un poquito más como de cuestiones relacionadas a, pues, el directorado, ¿no? Y, justamente, en la mañana tuvimos el gozo de tener con nosotros a Lili Peláez, que es líder de otra organización que tiene muchos años de experiencia en esto, y la verdad es que me dejó la taza llena. Me dejó contenta, o sea, como que de repente uno requiere cierto remanso, ¿no? Cierto remanso en que recargarse. Y, pues, ojalá que el día de hoy con esta información ustedes también sientan este remanso que sentimos nosotras por la mañana. Entonces, aquí les va. Vamos hablando de qué es liderazgo, qué se espera de ti como líder de tu organización, o más bien qué esperas en sí de ti como líder de tu organización, y algunos tips para guiar un equipo colaborativo, ¿ok? Entonces, el liderazgo es la acción de influir un grupo de personas con el objetivo de trabajar en equipo rumbo a un propósito, ¿sí? Es, es, hay varias cosas. Es un grupo de personas, ¿sí? Hay una persona de esas que ha visto lo que los demás todavía no ven, o sea, tiene una visión, y trabajan colaborativamente para lograr esa visión para que la gente que todavía no lo ha visto logre verlo, ¿no? De repente, lo que yo, lo que yo pienso de un líder es una persona que quizá está en dos, tres escaloncitos más arriba, tiene esta herramienta, una escalerita de tres escalones, y está viendo el horizonte por encima de lo que los demás están viendo. Entonces, ¿cuál es el trabajo del líder? El líder es decir, oigan, es que allá hay más, allá hay más. ¿Cuál es el éxito del líder? Que la gente le cree que sí hay más, aunque no lo haya visto todavía, ¿sí? En el mundo no religioso, eso se le llama creencia, y en el mundo religioso, eso se le llama fe. ¿Cuáles son las características de un líder? Me encantaría que comentaran en los comentarios cuáles creen ustedes que debe ser una característica de un líder, ¿sí? Y el líder no quiere decir un buen líder, no. Líder, una persona que ocupe esa posición sin ponerle juicio ni título de bueno o malo. ¿Cuáles son las características que tú crees que debe tener un líder? Por ejemplo, aquí puse algunas, que, o sea, es una lista enunciativa, pero no es limitativa, no quiere decir que si no está aquí, no se vale que sea. Y por eso me encantaría que nos traigamos en el chat cuál es su opinión al respecto, ¿no? Pero puse empático, ¿sí? Hubo un video en la semana, tuvimos una llamada con la que es jefa de Susan, y nos puso un videíto de la diferencia entre empatía y simpatía, y la verdad es que me gustó mucho el video. Me gustó mucho el video porque de repente tenemos esa ignorancia en cuál es la diferencia, ¿no? Hablaba de que empatía es reconocer que el otro tiene una circunstancia que es única y específica de esa persona, y tratar de buscar en nosotros en qué circunstancias nos sentimos parecido o igual para poder como conectar nuestros corazones. Entonces, que la simpatía, por otro lado, es como, es que la verdad es que con los ejemplos que pusieron hasta se veía grotesco, ¿no? Por ejemplo, la simpatía, es decir, por lo menos tal cosa, ¿no? Por ejemplo, no sabes qué es que perdí a mi bebé, ¿no? Tuve un aborto, tuve lo que sea. Pues por lo menos sabes que puedes quedar embarazada. Entonces, de repente es como la simpatía de, güey, es una simpatía muy molestona, ¿no? O el de, ¿sabes qué es que tengo un hijo que es adicto a las drogas? Pues por lo menos tu otro hijo sí está bueno, ¿no? O el de, ¿sabes qué es que me van a correr del trabajo? Pues por lo menos vas a tener oportunidad de buscar otro trabajo, ¿no? Entonces, de repente, desgraciadamente podemos caer en esta no empatía, sí simpatía como líderes de una organización, desde quizá nuestra ignorancia, pero también desde quizá nuestro ego y nuestra soberbia, ¿no? El líder se trabaja día a día. No hay líder que esté ya hecho, que haya nacido con la estrella, ¿no? El líder requiere... Hasta el rato, hasta la hora de la comida. El líder requiere de estas experiencias para poder curtirse y dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Entonces, luego que sea inspirador, justamente lo que les digo, ¿no? El decir, ay, me encantaría, ¿no? Me encantaría su estilo de vida, cómo es esa persona, a dónde ha ido, dónde ha viajado, su cheque. O sea, es como tener ese estandarte de ese es mi go-to, ahí es donde yo quiero llevar, ¿no? Proactivo, que obviamente no se quede frente a las circunstancias de que, pues, es que así pasó. No, 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 al contrario, es decir, a ver, ¿cómo hago que sí suceda? ¿Cómo hago que esto en donde yo estoy inspirando, esta visión que yo tengo, realmente suceda? Porque soy activo, o sea, porque me pongo adelante de las circunstancias y no impido que la vida me suceda. Digo, a pesar de que la vida me sucede, hago lo suficiente para poder sobrellevar esos retos y obstáculos, ¿no? Y luego, tutoría, que tenga esta capacidad de guiar al otro, de capacitar al otro, de entrenar al otro, de decirle, mira, es, por aquí es. Y puede estar basado en su experiencia, pero también puede estar basado en su capacitación, en su entrenamiento, ¿no? Lo que sea responsable, pues, es responsable de todo, ¿no? Responsable de los procesos, responsable de sus palabras, responsable de su visión, porque esto genera creencia y certidumbre. Y yo creo que una de las cosas más complejas de repente en un liderazgo es ser irresponsable, porque causas este, no sé dónde nos está llevando, que puede ser muy, causar mucha inseguridad e inestabilidad, ¿no? Luego, que sea analítico, pues, obviamente, porque todo requiere que volvamos a pensar cómo puede haberlo hecho mejor. Mi camino en el liderazgo no ha estado libre de circunstancias complejas. Y yo tengo una cosa, ¿no? Que yo siempre trato de pensar, a ver, ¿qué pude haber hecho mejor para que esto no pasara así? O de que si vuelve a pasar, ¿cómo puedo afrontarlo mejor? ¿Cómo puedo resolverlo mejor? ¿Cómo puedo hacer que haya menos heridas? ¿Cómo puedo hacer que verdaderamente surfiemos mejor este conflicto, ¿no? En lugar de solamente, pues, así pasó y así fue y ni modo. Y así soy porque yo soy así, pues, ya, como soy así, pues, que se aguante, ¿no? ¿No? Entonces, como de repente el líder también está creciendo en su proceso de ser líder, ¿no? Y el que está aquí abajo, síganme poniendo sus comentarios, les agradezco. Es que sea visionario, justamente que tenga esta visión de lo que está allá adelante, ¿no? ¿Qué está allá adelante? Y ponen en sus comentarios que sea inspirador, dice Fabiola, dice Daniela, que sabe delegar confiando en su equipo, dice Fabiola, que sea objetivo, dice Gaby, que sea alentador. La doctora Lam dice humildad, empatía, dice Jackie, híjole, a mí esas bromas me lastiman, sé que no todos son tan sensibles como yo y alguien si te gusta ese tipo de bromas. Sí, definitivamente, nos toca trabajar también más en esto, ¿no? Obviamente, cualquier cosa que nosotros hagamos en la vida, la hacemos desde nuestra educación y nuestras experiencias pasadas. Ojalá podamos llegar todos a esa posición en la que no juzguemos porque la gente es ruda, sino que tengamos compasión porque, pues, fue su vida lo que lo llevó a ser rudo, ¿no? Pero entiendo totalmente lo que comentas, de repente nos hace falta tacto, nos hace falta, pues, más, justamente, ¿no? Más empatía hacia lo que está viviendo el otro, pero desgraciadamente eso es un proceso que se aprende, no es algo que uno traiga. La mayoría no lo traemos de manera nata y es algo que hay que desarrollar, ¿no? Gracias por tu comentario, Jackie. Paciencia, dice Ariane, Ceci dice generoso. Así es, correcto. Algo interesante que me gusta platicar siempre en las circunstancias, porque, oigan, los líderes no son perfectos, no somos perfectos. Somos seres humanos como todos ustedes. Y la única diferencia es que quizá tengamos un poco más de experiencia en el negocio. Pero siempre va a haber alguien que le gustaría tener un líder diferente, que le gustaría que su líder fuera, quizá que diera más regalos, ¿no? O quizá que diera más reconocimiento, o quizá que tuviera más tiempo disponible, que pudiera contestarte tu mensajito a las 11 de la noche. En fin, lo que tú quieras y mandas de cómo podría ser diferente el líder para que realmente sintieras un clic con esa persona, ¿sí? Pero, ¿qué creen? Esto no es así. Hay una razón profunda para que tú estés con el líder que tienes. Para que tú no tengas líder, o sea, como es mi caso, yo no tengo líder. Entonces, mi caso es que crecí desde la como yo pudiera, ¿no? En la mañana justamente nos compartía Lili. Sí puede ser que sea más sencillo que cuando tienes un líder colaborativo, que ya ha crecido él personalmente, y es una persona súper generosa y empática, y todo lo que pidieron, que fuera visionario, y que fuera alentador, y todas esas palabras. Entonces, guau, pues yo creo que sí, de repente puede ser que el camino se vuelva más sencillo, que el camino para ti en tu proceso de crecer como líder sea más, fluya más. Pero eso no nos pasa a todos. Lo padre es que sepas que puedes crecer de donde te encuentras, que florezcas donde fuiste plantado. No todo el mundo la tenemos sencilla, no todo el mundo la tiene sencilla. Y entonces, ¿qué queda? Darle la vuelta a la tortilla, ¿sí? Si tú quisieras que el líder fuera fulanito, sé ese líder. Construye tu organización y sé ese líder que te gustaría haber tenido. Ese líder que manda regalos, ese líder que es súper empático y súper apapachador, ¿sí? En lugar de pedirle a otra persona que sea lo que tú quieras. Porque ¿saben qué pasa? Si vivimos basando nuestra vida en las expectativas que tenemos de las gentes, no saben cuántos fregadas nos vamos a dar contra el suelo. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué opinan sobre las expectativas? De repente me parece que lo mejor que podemos hacer es dejar de esperar de las personas y ser agradecidos con lo que sea que suceda, ¿no? Creo que vivimos más a gusto porque cuando tenemos expectativas y las expectativas no son cubiertas, nos sentimos frustrados. Y esa frustración nos impide, es como una obnubilación, es como un vidrio despulido que nos impide ver más allá porque estamos enfrascados en esa frustración. ¿Sí, Jackie? Le levantaste la manita, no sé si querías hacer algún comentario. Gracias. Sí, tienes razón, eso de las expectativas, porque... Ah, perdón si lloro, ¿eh? Hay veces que estás en un momento difícil y todo lastima, ¿no? Todo duele. Por ejemplo, ahorita me puse en el momento de que la mamá tiene un hijo drogadicto y tú le dices con qué... Pero el otro te salió bien. O sea, perdóname, pero ¿y mi hijo qué, no? O sea, sí entendí tu postura. Y tienes razón. O sea, la sensibilidad no me debe de ganar. Tengo yo que aprender a manejar mis emociones, a saber dirigirlas y qué es lo que quiero. Y tienes razón, en un liderazgo siempre tienes que tratar de ser lo mejor, ¿no? Y pues no puedes acarrear a toda la gente. Entonces, como tú dices, si ves que algo necesitas de tu líder, ser tú ese líder para esa gente que vayas trayendo a tu red, ¿no? A tu negocio. Entonces, así funciona. Muchas gracias. Gracias por compartirnos de aquí. Y la otra cosa es que si tú eres un líder y tienes en tu organización personas que tú dices, ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no vende? ¿Por qué no reclute? ¿Sí? A ver, sé ese seguidor que quisieras tener. Si tú quisieras que estuviera en todas las capacitaciones, tú tienes que estar en todas las capacitaciones. Si tú quisieras que tu equipo vendiera un chorro, tú vende un chorro. ¿Sí? Y empieza a duplicar ese trabajo. Empieza a duplicar desde el, desde el tengo la experiencia y por eso te lo comparto. ¿Saben qué no se vale? Es para que lo de afuera funcione para nosotros. Es lo que no se vale. No se vale es para que el líder sea perfecto y para que él me dé toda la información que yo requiero. ¿Sí? Eso es lo que no se vale. Porque entonces, ¿qué pasa? Tu negocio se paraliza. Y a la única persona, o a la persona que más le afecta que tu negocio se paraliza, es a ti y a tu cheque del siguiente mes. Entonces, hay que echarnos un ojito. Hay que echarnos un ojito cuando estemos en esa circunstancia de cruzarme de brazos y decir es que porque el otro no me da o porque el otro no es. ¿Sí? Porque finalmente estás evitando tu propio crecimiento. ¿Sí, Dani? Hola, buenos días. Bueno, ahorita yo también pensaba, el año pasado entró, bueno, entró una chica conmigo y la chava ya había estado antes en Sensi. Entonces, me decía, es que ha sido muy difícil con ella porque me decía, es que mi líder anterior, mi, 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 este, no era, este, o sea, yo le decía, he tenido muchos problemas y yo le decía y me decía, pues es que todos tenemos problemas, ya supéralo. Este, tienes que seguir y trabajar y no sé qué. Entonces, me decía, es que yo tengo muchos problemas, pero no la, o sea, es muy difícil porque también uno tiene problemas, ¿no? Y mi mamá acababa de morir el año pasado y yo tenía eso, pero pues yo no podía tampoco decirle, oye, pues yo estoy peor, ¿no? O sea, que me decían, no, es que estoy con mis hijos y me separé y que no sé qué y tengo muchos problemas. Yo no podía decirle, oye, estoy peor yo, ¿no? O sea, mi mamá se acaba de morir. O sea, y menos con esa experiencia que había tenido antes y respecto a lo que dices ahorita, también yo me quedé algo que tú comentaste hace unas clases que decías con las que reclutamos, pues no todo el mundo está listo, ¿no? Y no todo el mundo, decías también en un live que vi en esta semana que solamente el 30% de las consultoras pues realmente están activas, ¿no? Estamos activas y que les preguntáramos a esas reclutas, este, pues si no estás metido en pedido, ¿necesitas algo? ¿Te puedo seguir atendiendo? Y así les digo, y hay unas que sí me siguen comprando, o sea, no, no, pues se quedaron en eso, ¿no? O sea, nada más compraron su kit y no lo han, no lo han llevado a cabo como negocio, pero me compran, entonces digo, a veces me da a pensar, estaré siendo buena, pero luego hay otras que sí siguen con su negocio y digo, bueno, pues sí, esta sí, es que es quien quiere, ¿no? También. Eso. Gracias, Ani, por compartirnos. De repente uno cae mucho en el, en el pensar que no eres suficiente, ¿no? En el que, ching, igual no soy suficiente, igual no le estoy pasando todas las noticias, igual no le estoy poniendo todas las frases de motivación que se requieren, igual no estoy teniendo tanto ejemplo. Yo creo que nos toca darnos gracia y entender que cada camino es diferente. No hay un único camino para llegar al éxito. En, en, en ruta, en tiempo y en la forma en la que llegas a eso. Pero lo importante es que tu meta, tu sueño y tu estrategia sí esté alineada. No, no tiene que ver con lo que los demás hacen, ¿sí? No tiene que ver con lo que los demás hacen, tiene que ver con la decisión que tú tomas para tu negocio. Y ten confianza. El, ya saben que yo soy muy espiritual, ¿no? Entonces, Dios, el universo, va a alinear las cosas para que vayas caminando. La cosa es seguir adelante. Acuérdense que el buen nadador puede dejar de brasear el último metro y se ahoga. Entonces, es bien importante que tengas tu sueño cerquita, que sepas qué es lo que quieres lograr y que trabajes en consecuencia siempre teniendo de tu mano tu ética. La, la ética, la moral es diferente en todos, pero bueno, la ética no. Yo creo que la ética de repente es como más, bueno, no es cierto, pero bueno, con respecto a tus valores éticos, que al final del día tú te duermas sabiendo que hiciste lo que estuvo en tus manos para mover a tu organización o para inspirar a tu organización o para ser empático con tu organización. Eso puede no gustarle a muchos y decir, no, eso no va conmigo, con mi forma de ser. Y uno, la verdad, tiene que entender que eso también está bien. Que para tener personas que te aprecian, también hay personas que no te aprecian. Y conforme pasa el tiempo, uno empieza a entender, porque ¿saben qué? La comprensión, la comprensión bien comprendida se convierte en compasión. Compasión no es tener lástima. Compasión es entender que el otro te juzga desde sus circunstancias de vida, sus circunstancias de vida, no la tuya, como líder de la organización. ¿Ok? Y lo que quería compartirles con esta imagen es que hay muchos tipos de líderes, plebes. Antes el líder era el que decía, para adelante y así, ¿no? Y decía, por aquí. Y era como muy visible quién era el líder. Pero hoy día el liderazgo es muchas cosas, es muchos tipos de personalidades. De repente puede haber un líder que tenga su capacidad, sea la adaptabilidad, que lo que suceda. Viene el cambio y yo me hago el cambio y sigo adelante y soy flexible, ¿no? Pero puede haber otros que lo bueno para ellos son los procesos y son buenos para establecer procesos y te los hacen bien padrísimos, pero les cuesta la articulación de la palabra, ¿no? De repente no, les cuesta el darte un mensaje de aliento porque no, 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 no está en ellos, ¿no? Pero son buenos en otras áreas. Entonces, aquí también aplica el de si tu líder no es lo que tú quisieras, bueno, sé esa persona para tu organización. Yo, me queda claro que en la medida que tu organización crece empiezas a entender más a tu líder. Es como cuando hasta que eres mamá, ¿no? Hasta que eres mamá entiendes a tu mamá, ¿no? O sea, uno es muy bueno para juzgar a los padres cuando uno no es padre todavía. Y cuando es padre se rinde, se rinde ante la circunstancia de que nuestros padres siempre tuvieron la razón, ¿no? Entonces, déjenme leer sus comentarios. Me ponen, dice, la doctora, ¿esto aplica para todas las cosas? No esperan nada de los demás sino a nosotros mismos hacerlo para nosotros mismos y no a los demás. Ok. Dice Abigail, cuando queremos algo diferente, perspectiva es diferente porque nuestras necesidades son nuestras y hay que trabajar en nuestras necesidades. Pero el saludo tiene mi micro abierto, déjenme ver. Hola, ¿abandonaste? Salud, salud. Ok. Es difícil darnos cuenta pero con ayuda podemos hacerlo. Gracias, Abigail. Dice Ariane, ¿se siente feo empujar la carreta tú sola? A veces es pesado, te desanimas, pero hazlo con la esperanza de que llegaran las personas indicadas 100%. Lo primero es, por ejemplo, en ese comentario que tú haces, ¿cuál sería mi recomendación? No jales carretas. Esa sería mi primera recomendación. Es, pega tu visión a tu corazón y sigue trabajando. La gente va a aparecer. Si la gente que actualmente tienes consideras que es un peso en lugar de un apoyo y en lugar de algo que te empuje, nos toca entender que no todos están en nuestra misma onda ni en nuestro mismo deseo de avance. ¿Sí? Y entonces es como de los aprecio a todos pero cuando estén listos para trabajar los espero. Mientras yo voy a seguir buscando más personas que sí tengan y sí estén alineados con mi deseo de crecimiento. ¿Sí? Y a cada quien le llega su momento, chicos. O sea, yo les puedo decir a muchas personas que son y las aprecio enormemente pero no era su momento cuando yo quería correr. Ellos no querían correr. Entonces, ¿qué? Yo los sigo apreciando, seguimos charlando ocasionalmente pero yo sigo corriendo a mi negocio. ¿Sí? Y desde el aprecio, desde el entendimiento que el otro no tiene que tener mi sueño. Tiene que tener su sueño y resulta que vamos para donde mismo. ¿Sí? Esto les quería poner aquí, esto es únicamente de venta personal y es un ejemplo, ¿no? Del lado izquierdo les puse el puntaje que tendrías. De lado izquierdo les puse el puntaje que tendrías en venta, ¿cuánto sería en comisión al 25% y qué posibles necesidades podrías cumplir con eso? ¿Sí? Pueden tomarle foto screenshot a esta imagen pero también está en los boards del nuevo consultor está, creo que está sobre el nuevo consultor una cosa así, uno de los primeros dos carpetas, ahí está esta imagen. Pero justamente habla de de qué podrías cubrir, o sea, porque aquí, fíjense que aquí empieza el sueño, aquí empieza el sueño, aquí empieza el ¿qué sería yo capaz de hacer con mi negocio Sensi? Porque hasta el momento muchos de nosotros que tenemos un trabajo tradicional, podemos pensar que Sensi es para los chicles, o sea, para el extra, para la salidita al cine, oye, no, pero ¿qué tal, solo qué tal que esto pudiera verdaderamente cambiar tu vida? Que esto verdaderamente marcará la pauta en tu día a día, en tu toma de decisiones, en decir a dónde van los niños al colegio, en decir qué coche traigo manejando, en decir a dónde nos vamos a ir de viaje, en decir si me compro ropa en un lugar o me lo compro en otra, el decir me compro una cosita extra, me encantaría que me compartieran en los comentarios cuál es algo que ustedes, con lo que ustedes es indulgencia, o sea, que es algo que quizá ustedes no se compren en su día a día, pero es algo que ustedes aman y digan es que cuando me doy así un regalo me compro eso porque es algo con lo que yo me siento rica, me siento abundante, ¿no? Entonces me encantaría hacer en los comentarios, si es un café, es que yo cuando me siento abundante me voy a comprar un café en el Starbucks, o me compro un termo, ¿no? Hay de repente gente que colecciona termos, ¿no? Dicen yo me doy una indulgencia con un termo, ¿no? Entonces por favor compártanme en los comentarios qué sería eso con lo que ustedes se dan indulgencia, que es como de mi súper apapacho, me siento rica, o como dice la chica esta que baila y hace así, ¿cómo amanecimos? Sabrosas, ¿no? ¿Con qué cosa te sientes sabrosa, te sientes abundante, te das este mensaje de abundancia y de riqueza? Me va a encantar leer sus comentarios. Dice Lupita, ¿es cansado a la carretas, la larga o a la corta cansa y harta? Me pasó, ahorita estoy en un nuevo proceso en el que no empuja a nadie más que a mí misma y todo está fluyendo hermoso, muchas felicidades Lupita. Dice Fabiola, en ocasiones lo ves difícil, pero cuando crees que es imposible, vislumbraba una luz y eso hace decir, sigue, nada está dicho, todo depende de ti. Muy bien Fabiola, gracias por compartir. Dice Cris que su indulgencia son los perfumes y la ropa, dice Daniela, comprarme ropa y joyería, dice Catalina, ¿cómo se siente empoderada? Dice Ceci que ya maquillaje, Úrsula, para ella, un lujo es ir al spa, Lupita, dices, ir al centro comercial y decir, me compraré y sas, compraré. Exacto. Dice Catalina, que viajar, Carla, perfume, zapatos, Lupita, irme de viaje, Carla, viajar, lluvia, unos tenis, me encanta leer cuáles son sus indulgencias. Porque de repente en el día a día y con el trabajo tradicional no nos permitimos las indulgencias, ¿no? Es como de que, sí, pero para mi cumpleaños, sí, pero para Navidad. ¿Qué tomaría que Ceci fuera eso que te permitiera darte indulgencias todos los meses? Y en lugar de estrenar tenis dos veces al año, estrenarás o tuvieras 12 pares de tenis en el año. ¿Qué tomaría que tu corazón decidiera ir por todo, todo lo que está en la mesa? Porque eso que ustedes ven en la imagen está en la mesa para ti. Requiere estrategia, requiere enfoque, requiere que algunas cosas le digas que no para poder dedicarle más tiempo a tu negocio, Sensi. Pero les puedo decir que eso es posible. Es posible que ese cheque que ustedes están viendo les permita pagar lo que ustedes quieren. Por ejemplo, ahorita con lo del buen fin, muchos de ustedes quizás están viendo televisiones para comprar, es algo que de repente compra mucho la gente en esta temporada, estuvieron cazando el precio de la lavadora, estuvieron cazando el precio de la estufa, estuvieron cazando el precio de la secadora, del refri, del aire acondicionado, del mini speed, etcétera. Y dicen, el buen fin lo voy a comprar. ¿Qué tomaría que te dieras buenos fines todos los meses? ¿Qué no tuvieras que esperar que haya una oferta, una promoción? ¿Por qué? Porque estás generando, estás generando y entonces te haces indulgencias todos los meses. No hay que esperar a juntar, a que sea un bono extra del trabajo. No, tu negocio, Sensi, te está proveyendo de ese cheque que puede cambiar potencialmente tu vida. Dice Graciela, cuando me hago el retoque del tinte el cabello, me siento rica, sabrosa y audiciosa. Oye, es cierto, de repente, cuando uno se hace rayos, porque yo también fui esclava de los rayos mucho tiempo, cuando te haces rayos o highlights, vas cada cuatro o cinco meses, entonces sí te dejas la raíz como unos cuatro o cinco meses, porque bueno, una, cuesta, cuesta una lana ir a la estética y luego te llevas cinco horas allá, entonces lo haces por tiempo, pero también lo haces por dinero, ¿no? Entonces se te ve súper padre los rayos, un mes, dos meses y los otros meses como que te ocultas la raíz, así, ¿no? Entonces, aparte digo, hay que cuidar el cabello, pero me refiero a esto de que no le midieras al de que, ay no, van a ser cuatro mil, cinco mil pesos y entonces mejor me espero, ¿no? Me espero unos meses más. Dice Fabiola que para ella indulgencia es meterse a Amazon. Dice María, le da simplemente satisfacción de decir esto me lo gané yo, muchas felicidades María, ¿no? Y miren, eso es lo que les quería compartir. Bueno, les voy a hacer un recordatorio para quien no lo sepa todavía. Siempre que compartimos cuánto ganamos, hay que mencionar la información que está abajo en el recuadro que tienen las líneas moradas, que es el aviso de ingresos, aviso de divulgación de ingresos, es su nombre. Una de las pautas de la asociación de venta directa es que no hagamos promoción de que te vas a hacer rico rápidamente desde tu celular en tu casa, ¿no? Entonces, para regular eso nos pide que siempre pongamos, cada empresa tiene su, su, esta cosa de divulgación de ingresos, entonces que siempre cuando vas a mencionar cuánto ganas, o sea, es que desde cuánto ganas hasta que te compraste con tus comisiones, o sea, si tú en un post hablas sobre que gracias a CENSI me compré esta nieve, es importante que agregues el link de donde se encuentra la divulgación de ingresos o que pongas la imagen, ¿ok? Eso para cumplir con la normatividad de CENSI y de la asociación de venta directa con respecto a evitar que la gente piense que este es un modelo de hazte rico rápidamente, ¿sale? Pero bueno, lo que quería era que hiciéramos un análisis, estos son cheques diferentes de diferentes, de diferentes líderes, pero me gusta que empecemos desde el principio, traté de poner uno de cada nivel porque también ustedes pueden ver ahí cuál es su puntaje personal de venta, si tenía reclutas o no y cuál fue su volumen grupal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este de 436 pesos, ella hizo una compra de 82 puntos, 82 BMI P en ese mes, pero ella ya tenía algo de equipo, ¿sí? Tenía algo de equipo y tenía dos consultores de línea frontal activa, pero ella no tuvo su mínimo de 500 puntos aquí, en este punto hay que tener 500 puntos de venta personal para poder recibir pago con respecto a la organización. Entonces, ella seguía como consultora certificada haciendo ganancia de su puntaje nada más, ¿sí? Luego, tenemos este otro que ya es un consultor líder, ¿sí? Es un consultor líder que hizo 827 puntos personales y tenía dos consultores de línea frontal activa y había tenido más de los mil puntos que se hacen para ser consultor líder y tuvo un cheque de casi 5 mil pesos. Mi pregunta para ti aquí es, ¿cómo haría la diferencia? Y este apenas es el nivel 2 de Sensi. ¿Cómo haría en tu vida la diferencia de 5 mil pesos más este mes? ¿Pensarías en cambiar a alguno de tus hijos de colegio? ¿Pensarías en cambiar las llantas a tu coche? Yo tuve alguna vez una experiencia, no fue en Sensi, sino fue en mis otros negocios, que le había llegado a una consultora, le había llegado como creo que 2 mil 500 pesos de cheque y nos compartió que ella tenía 5 años con el faro delantero de su coche fundido. Estaba tuerto el carro, ¿no? Porque no le sobraban 2 mil 500 pesos cada quincena para poder comprarlo. Y de repente le llega su cheque y lo que hizo fue comprarse el faro del coche. ¿Ven cómo o sea, pareciera, para algunas personas puede parecer que no es tanto, pero realmente no es el dinero, es lo que haces con ese dinero. Luego, el siguiente cheque que puedo enseñarles aquí, este es de consultor estrella. Es un consultor estrella muy bien pagado, ¿sí? ¿Por qué? Porque vean su volumen personal, más de 2 mil puntos. El punto mágico son 2 mil puntos en Sensi. Punto más mágico, 2 mil 500 puntos de venta al mes. Porque no solamente te llevas el 30% de comisión, sino que además empiezas a juntar y acumular tus ventas mensuales para ganarte el premio de ventas del año. y el premio de venta del año te da mil dólares más de bonificación. Creo que ya sin el impuesto son como 17 mil pesos. ¿Ok? O sea, aparte de lo que ya ganaste cada mes, Sensi aparte te da una bonificación de mil dólares extras. ¿Ok? Entonces, vean ella, o sea, ella también cruzó por muy poco la línea del volumen grupal, pero ella hizo mucho volumen personal y ella tenía cuatro consultores activos frontales a ella. Luego vean ella, fíjense, se dan cuenta cuál podría ser la diferencia sustancial el puntaje personal. Ella vendió mil quinientos puntos y ella vendió dos mil cien. ¿Sí? Estos quinientos puntos de diferencia pudieron haber hecho estos dos mil pesos de diferencia. ¿Sí? Porque tienen el mismo número de consultores frontales. Obviamente no sabemos cuánta gente hay al interior de la organización. Eso no lo podemos ver con estas imágenes. ¿Ok? Luego tenemos este cheque de director. Este es un cheque de más o menos un director con un equipo que es constante. ¿Ok? Un cheque de director empieza como por los quince mil pesos. Entonces, un director que hizo buen puntaje, mil trescientos puntos, pero hizo dieciocho mil de volumen grupal, no sabemos cómo está su organización tampoco, pero tiene nueve frontales activos a ella. ¿Sí? Diecisiete mil pesos de cheque. Esto ya casi igual a un salario, o muchos salarios mensuales. ¿Sí? ¿Sí? Otra directora, ¿sí? ¿Qué hizo? Ahora sí, fíjense, fíjense qué diferencia. Hizo dos mil puntos de venta. Es lo que les digo, el punto suite, el sweet spot, es siempre trabajar por dos mil puntos de venta o más. Y tuvo un volumen grupal más pequeño que este, pero tiene más frontales activos. entonces espero que estemos viendo la relación entre más cheque mientras más volumen personal tienes y más frontales activos tienes. ¿Sí? Déjenme ver sus comentarios. Dice Jackie que para ella su indulgencia sería tener dinero disponible para comprar porque son muchas cosas que quiero y necesito. Dice Ariane, yo conducir la playa y comprar muchachas no entendí. Comprar muchachas no creo que ellas quería decir eso, pero ni muchas stone no entendí, tener tantas como para nadar en ellas. Ok, ahorita nos explicas. Si Lupita quiero el 30% o ir por él, recuérdame que se necesita para ser director cuatro frontales, son tres frontales, 500 puntos personales y por lo menos mil puntos grupales, diez mil puntos grupales. Ay, dice Ariane que quiere venir a Sinaloa para conocernos. Dice Gabriela, de volumen grupal solo cuentan los pedidos de 200 puntos para arriba, todos los puntos cuentan. Ok, ok, vámonos a la otra. Estos son mis cheques, ok. Yo siempre les digo, a ver, vean el poder de uno, vean el poder de uno. Aquí cuando yo empecé, este es mi cheque de mi primer mes que yo empecé en Sensi, vendí 360 puntos, vean, no tenía nadie, yo estaba sola. A los cuatro meses llegamos al director, pero vean cuántos activos tenía yo ya, 16 activos. Aquí está el punto mágico, chicos, 16 activos, 1,200 puntos de venta. Sí, un año después, también como director, incrementé 500 puntos mi volumen de venta personal y 17,000 puntos grupales y vean, dupliqué mis frontales activos. 10,000 pesos más de cheque con respecto a un año antes. ¿Qué negocio, en qué negocio puedes tener un crecimiento de 10,000 pesos anuales? O sea, que digas, este año estoy ganando 15, el siguiente año voy a ganar 25. Si tú vas con tu jefe ahorita y le dices, oye, pues para el próximo año quiero ganar 10,000 pesos más. ¿Qué te voy a decir? O sea, yo en el seguro tengo 14 años y en esos 14 años creo que he incrementado como 3,000 pesos en 14 años porque incrementa conforme a la inflación. Luego, el siguiente cheque del siguiente año me fui como a 14 meses también de director pero vean, incrementé mi volumen personal de venta en 500 puntos. Igual mismo número de frontales y casi lo mismo de volumen grupal. ¿Qué cambió mi volumen personal? Al vender 500 puntos más tuve casi 10,000 pesos de diferencia. Siguiente año, ¿sí? Como director también pero vean mi volumen personal 4,000 puntos de venta. e incrementé mi línea frontal activa e incrementó también casi el doble el volumen grupal y viene el cheque 60,000 pesos. De 35 casi lo dupliqué recuerden que aquí es aquí es pandemia ahora sí octubre de 2020 un año después casi 20,000 pesos más de cheque. Director también muy buen volumen personal pero el volumen grupal se había incrementado en 20,000 puntos y como en 20 los consultores frontales activos. Ya el siguiente año como director estrella vean volumen grupal fuerte volumen personal fuerte muy buen volumen grupal o sea quiero que sepan que el consultor es digo director estrella son 30,000 para poder calificar y superestrella son 80,000 para poder calificar o sea un punto medio entre esos dos pero vean cuántos frontales activos 77 frontales activos ¿sí? y este 134,000 pesos es mi cheque de este octubre este que nos pagó en el día 10 vean muy buen volumen personal recuerdo ese ejemplo de 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 muy buen volumen personal muy buen volumen este es volumen de equipo en realidad nuestro volumen de grupo o sea que ya es con todas las directoras fue como creo que 140,000 puntos pero vean los consultores de línea frontal activos 92 sí qué les puedo decir yo de esto todo empieza contigo un recluta a la vez crece tu volumen de venta personal y a la vez en tu reclutamiento enseña lo que tú haces sí y esto se va a dar dale tiempo cuánto tiempo el suficiente lo necesario este no es una carrera de 100 metros este es un maratón este es un maratón mi pregunta para ti es si yo te dijera que en 6 años si tú sigues haciendo lo que estás haciendo si haces ventas si publicas en las redes sociales si le pierdes el miedo a preguntarle a la gente si quieren probar Sensi si traes Sensi contigo para todos lados si lo usas si lo promocionas y te pones tu meta de ir incrementando en crechendo tu venta personal y a la vez compartiendo con la gente que ves que aman los productos que quieren ingresar contigo y yo te digo en 6 años vas a ganar 140,000 puntos al mes lo harías hoy la pregunta para ti es lo harías hoy empezarías hoy a decir voy a dejar de lado los no se puede los no es para mí los yo no lo sé el poder de uno todo empezó conmigo cero cero consultores en mi organización empezó con mi venta personal ahora es que no me fui de 360 puntos a 5000 puntos de venta personal en un día pero que fue fue trabajar mi venta personal darles la mejor la mejor atención el mejor servicio al cliente que yo pueda para seguir conservando a esos mientras seguía invitando a más gente a probar su producto mientras seguía conquistando a personas para que lo probaran mientras estuviera activa en mis redes sociales falta el otro pedazo búscalo si entonces esto que estás que estás están viendo es la promesa de que es posible la promesa de que es posible que les tomaría que pudieran pagar su casa de infanavit que tienen pagando a 25 años que la pagaran en un año como que merecen su vida el coche que ahorita no les da que cada vez que lo prenden y suena que fuera la diferencia pudieran irse a comprar un coche y decir sabes que lo voy a pagar antes de del financiamiento que me dieron eso es posible con su negocio y puede ser que ustedes digan es que es que a mí no importa tanto dinero cancelado porque dinero es importante pero véanlas este dinero lo que refleja es el número de vida que impactamos con nuestro liderazgo es el número de personas que también se enamoran del producto que creen en la industria que creen en Sensi que creen en ti como líder y que empiezan a creer en sí mismos eso es lo más valioso yo les podría decir que es de las cosas más mágicas que yo veo en el negocio el ver como una persona que no creía en sí empieza a creer en sí y lo siguiente es más creencia más creencia y empiezo a creer tanto en mí que necesito compartir la creencia con los demás y entonces los demás también crecen la gente que está a mi alrededor también crece porque empiezo a compartir mi brillo eso es algo que nada nos puede pagar el ser transformadores ser promovidores de cambio es una bendición y aparte es una obligación Dios no nos puso en esta tierra nomás para levantarnos y pagar deudas Dios nos puso en esta tierra para hacer cambios si nosotros ya pasamos la pandemia bendito Dios y aquí seguimos es porque tenemos una misión especial en esta tierra aprovechen su tiempo y vean cómo más pueden apoyar vean cómo más pueden ser de servicio vean cómo más pueden alinearse para cumplir sus sueños y lo que hay en su corazón ustedes pueden decir que el dinero no es lo más importante pero el dinero da opciones el dinero da opciones en una circunstancia de una enfermedad ¿qué prefieres? no tener dinero tener dinero para poder ayudar a solventar esa enfermedad si la ecuación es fácil déjenme leer sus comentarios dice Fabiola pero el recluta debe cubrir 200 puntos o si compra menos aún te cuenta sí o sea el volumen grupal es volumen grupal independientemente de que se active o no se active pero te va a aparecer en esta área en la área de comisiones te va a aparecer quién estuvo activo ¿ok? y esos son otros cheques de algunas líderes que también nos compartieron vean o sea es una directora pero hizo un súper volumen de venta súper volumen de venta vean todo lo que les llegó de cheque ¿qué cuenta? ¿qué tarjeta bancaria pagarías de la deuda que tienes con ese dinero? sí yo creo que es o sea y o sea es una bendición es una bendición que tengamos en nuestras manos un producto de excelente calidad garantía de por vida que es delicioso sí que para las personas que tienen asma y alergias y tal lo usan y están cómodos con su uso sí o sea es una bendición 360 grados es una bendición hacia la gente que tú le vendes hacia la gente que tú invitas al negocio pero también a la gente de Sensi la gente que se encarga de diseñar el producto de empacar el producto de elaborar el producto de mandar el producto a tu casa esa gente también está bendecida por ti por ti alguna vez yo les he platicado a ustedes que que cuando Orville y Jairi todavía estaban pues en Sensi todo pues normal pues nos pasaron al frente a los que ganamos el premio mentor del año porque antes tomaban foto ya somos tanta gente que no toman foto pero antes tomaban foto y yo fui la última persona que bajó del estrado y cuando yo iba a bajar Orville me dio la mano para ayudarme a bajar las escaleras y yo le dije gracias y Orville me dijo no gracias a ti ¿se dan cuenta que poderoso es esto? las personas que estamos en el campo hacemos que todo esto funcione ya obviamente nos toca a nosotros decidir si vamos a hacer que funcione desde el si se hace si se puede nosotros podemos o desde el ay no los que yo están tardando mucho y que me están cobrando intereses o sea es una realidad pero mientras más lo manifiestas al mundo más perpetua su existencia una cosa es la vida sucede los retrasos suceden ¿sí? los errores suceden pero mientras sus líderes de la organización trabajamos para que eso se minimice y pase menos y que eso impacte menos sus negocios ¿qué hacen ustedes desde su punto de vista energético y desde su punto de vista mental para que eso no les robe ¿saben qué? no les robe comisión no les robe paz no les robe tiempo para estar pensando en eso en lugar de estar activos haciendo su proceso de venta y reclutamiento ¿sí? entonces acuérdense que todo es una modulación todo se modela las cosas están ahí y existen y están mal me queda claro pero ¿cómo estoy promoviendo yo para que haya todavía más este sentimiento de incertidumbre inseguridad y todo este rollo depende de cada uno de nosotros entonces el que seas un líder también puede ser un líder sin equipo porque ayudas a los demás a modelar su comportamiento acuérdense que todos tenemos ese poder en nuestras manos ahora siendo líder de una organización en caso de decencia ¿qué se espera de ti? bueno se espera que brindes asistencia brindes capacitación te comunicas con frecuencia y facilitas la interacción del equipo ok con más claridad pero Rocío no está mi amor ya que venga Rocío lo decimos Lía quiere que ustedes sepan que ella ama a su niñera que se llama Rocío bueno entonces ¿qué significa el tener el tener brindar asistencia o tener comunicación ¿no? es estar disponible con regularidad pero ojo también da a conocer tu horario de atención y tu flexibilidad ¿sí? no queremos ni como líder ni como consultor que estés las 24 horas del día pegada a disposición de la demás gente ¿no? ¿no? pon tu horario de atención ¿sí? establece expectativas reales para tu equipo les pasó un tip una de las cosas que yo hago es que cuando alguien ingresa en mi equipo en mi frontal le mando como un súper choro en el que explico que yo estoy disponible para ella de tal a tal horario y que voy a contestar su duda en las siguientes 48 horas pero que yo le invito a que busque resolver su duda en la oficina virtual en el YouTube o en los chats de pláticas ¿no? de comunicación luego se espera que haya capacitación proactiva personalizada recuerdo las necesidades y la cultura del equipo cosas como esta pues entonces les preguntamos oigan ¿de qué quieren que hablemos? porque de nada sirve dar feria de más de nada sirve es que quiero hablar de procesos y sistemas eso ¿a quién le importa? o sea queremos que la capacitación sea acuerdo a lo que ustedes necesitan y de hecho es una de las peticiones que nos hace esencia a los líderes ¿sí? luego tres comunicación con frecuencia la comunicación no necesariamente tiene que ser de cómo vas con tu venta y cuál es tu meta ¿no? sino que habla de comunicación con respecto a dar la bienvenida alentar celebrar felicitar o simplemente hablar que eso también es muy importante en el proceso de liderazgo luego facilitar oportunidades para que el equipo se mantenga conectado por ejemplo tenemos los chats de apoyo tenemos el SAFTI que está ahí a su disposición para que compartan sus experiencias me encantó hace unos días que Daliana dijo oigan he estado leyendo que han tenido dudas con respecto al producto de la cajita de viaje ahí les da mi experiencia me encantó su aportación al grupo ¿ok? luego delegar responsabilidades a medida que crezca tu equipo porque se alienta que seamos autónomos por ejemplo yo he llevado a cargo el SAFTI durante mucho tiempo y obviamente en la medida que tenemos más directoras a veces les digo vaya ya es momento de que nos dividamos la responsabilidad para que escuchen de diferente voz quizá lo mismo a ver si les cae así diferente el 20 ¿no? justamente lo hablábamos hace un rato con Lili de que decía es que uno está muy visto de repente y uno dice cosas que verdaderamente son valiosas para el negocio pero ya no te cachan pues como que ya estamos ya no estamos sensibles ante esa voz y es importante que lo escuches de alguien más para decir ay si es cierto así es ¿no? entonces esa es la razón por la que es importante el empezar a delegar y aparte empoderas ¿no? el decir yo creo en ti creo que puedes hacer esto y que eres capaz de lograrlo pues que bonito ¿no? que bonito que que tengas un líder que piense que tú eres capaz de hacer eso y que lo saques adelante ¿no? luego en la medida de lo posible permite que el líder de una organización guíe a su equipo como mejor le funcione o sea por ejemplo hoy día que hay tantas directoras en nuestra organización gracias a Dios y a su trabajo pues obviamente trabajamos juntas pero cada quien de ellas tiene derecho a trabajar como mejor le convenga con su organización entonces Sense en este sentido nos pide respeto y que permitamos esa autonomía no hay una única y verdadera forma de ser un líder y hay una razón poderosa para que cada quien esté donde esté y sea como sea puse esto para que se vea bonito así todo ok mi amor de repente puede ser que no comulguemos con la misma forma así es que yo pienso que no deberías liderar tu equipo pero hay una razón para que esa persona ya sea líder ¿sí? hay una razón una lección quizá para ella para su entorno yo qué sé entonces lo que nos invita Sense es que permitamos que cada quien ejerza su liderazgo desde sus circunstancias ¿no? por ejemplo yo les puedo decir que creo que tenemos una gran fortaleza en Gaby Langarica porque la Gaby siempre tiene las palabras tiene una asertividad para hablar y habla siempre ya les enseña su dibujo que hizo para su niña este y tiene esta asertividad para que lo que ella diga sea bien tomado ¿saben? como que como que tiene estas palabras que te confortan los oídos ¿no? y de repente vemos otras que somos más frontales decir sí no y de repente puede ser que la otra persona lo entienda como que mamona que me dijo sí o no y uno estaba en el apurado en el coche o algo y no dio más contexto ¿no? entonces me encanta que tengamos esa fortaleza ¿no? y luego me encanta que tengamos la fortaleza de Cris Alguero que es toda divertida que siempre hace sus historias súper chistosas ¿no? me encanta me encanta que cada una de nosotras pueda ejercer su liderazgo de sus características propias y únicas y cada una de ellas tiene su fortaleza y a medida que crezcamos más y haya más directores y haya más consultores líderes estrella súper estrella directores directores estrella vamos a ver cómo florecen aún más estas capacidades es una de las cosas que la ciencia nos pide ¿no? que permitamos esa diferencia y que comulguemos lo mejor que podamos con ella aquí hay unas cosas que encontré en internet con respecto al liderazgo que habla sobre jefes contra líder que pues que uno es mandón y así y el otro inspira escucha pregunta cómo podemos hacer lo mejor desafía ¿no? promueve la acción delega modela y alienta ahí vienen como 10 características que un líder no debe hacer fomentar la división participar en chismes no reconocer el trabajo del equipo por ejemplo yo les he comentado en el pasado y lo sigo lo sigo diciendo que yo he tenido reto con el reconocimiento porque tuve esa herida de infancia yo tuve la herida de falta de reconocimiento y me siento incómoda o sea me siento incómoda cuando alguien me celebra y entonces pues para mí igual ¿no? para mí era como de que pues no como vamos a reconocer pero no o sea no todo el mundo es yo entonces créanme que yo también trabajo en ese proceso de reconocerles no porque no se lo merezcan sino porque son rollos míos pues yo tengo me toca trabajar también a mí ¿no? ¿no? entonces ¿cuáles son mis tips que les podría dar con respecto al liderazgo? reglas claras desde el principio ¿sí? que hay un sitio de capacitación que sea permanencia voluntaria es por eso que ustedes tienen el YouTube y el SAFTI para que ahí con ustedes y de ustedes a pesar de ustedes su organización crezca ¿sí? si lo van a explicar explíquenlo bien y una sola vez y grábense en audio en videíto lo que sea y siempre van a referir al asociado al consultor a dicho material ¿ok? eso te permite duplicar mucho más rápido tu organización porque no estás en el tiempo de capacitar a la gente sino que es como chécate este videíto y si tienes dudas me dices mientras sigas reclutando ¿no? eso te permite duplicarte muchísimo más rápido luego el tres es que te mejores a ti mismo el proceso de ser líder es un proceso complejo porque implica que tú también te abandones para que seas una nueva persona mientras tú sanes más tus heridas mientras seas más empático mientras crezcas más tú vas a poder llegar a muchas más personas y no solamente dentro de tu organización sino también fuera de ella y luego el otro que es permitas el feedback ¿sí? o sea es más incentívalo ¿no? si alguien tiene algo que decir con respecto entonces que es que yo creo que podría verse diferente obviamente no permitir la grosería ni permitir la falta de respeto ni permitir la majadería pero sí el de ok creo que podríamos hacerlo diferente o creo que el reconocimiento podría ser diferente ¿no? recuerdo una cosa que pasó el año pasado que me dijeron es que el jueves de la hora de poder es para que ya no nos funciona queremos que ahora sea el sábado para que otras personas puedan tener acceso a él y entonces lo movimos porque ustedes lo pidieron ese es el tipo de feedback que se valora muchísimo ¿no? y luego el cinco es que generes un sistema de reconocimiento sencillo pero constante ¿sí? yo hacía mucho lo del happy mail para el equipo al principio y luego me quedaba con 40 sobres que nunca llevaba correo ¿sí? entonces dije a ver eso no me funciona lo hacen otras personas y a ellas les funciona pero a mí no y entonces empecé a buscar un sistema de reconocimiento que fuera útil para mí y que yo pudiera replicar cada mes entonces en ese sentido busquen el que sea ustedes no hay una única forma perfecta de ser líder no hay una única forma de llegar al proceso de liderazgo pero lo importante es estar un día trabajándolo y el otro día también se van a dar cuenta que conforme pasa el tiempo se van a dar cuenta que ser líder es una gran responsabilidad pero pero tiene una gran satisfacción que es poner tus talentos al servicio de las demás personas ¿sí? hay una frase que dice y que el que no sirve para ser no el que no vive para servir no sirve para vivir o sea a mí me gusta más como pensar de que todos tenemos un talento todos tenemos todos 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 tenemos talentos y que es muy bonito el que podemos podamos poner ese servicio ese talento al servicio de los demás cuando lo requieren o sea cuando esa persona está necesitada de tener alguien con visión que les diga es por aquí o alguien que sea empático con ellos alguien que los dirija que les diga oigan eso es lo que va a pasar próximamente y tal es bien bonito tener alguien que pueda hacer eso por nosotros pero acuérdense que si no lo tienes también es perfecto también es perfecto y entonces es tu oportunidad de ser esa persona que te gustaría haber tenido como líder ok oigan listo con esto terminamos nuestra nuestra nuestro estado de Sparkler me encantaría que dos tres personitas me compartieran que se llevan de la clase que les gustó que fue lo que les cayó el 20 me encantaría escucharles hola soy Fabiola me voy con la taja muy llena de Ramando a mí me gusta mucho el producto me gusta mucho la tribu me gusta mucho tu tu dirección tu liderazgo que está en el equipo me siento muy muy este cobijada orientada pero necesito dar ese salto que necesito indagar porque todavía no lo doy como acostumbro pero creo que es el tema de el pedido de 200 puntos o hacer crecer mi ticket eso me me ha costado mucho el trabajo pero sin duda me voy con un gran compromiso conmigo misma y con el deseo de hacer crecer mi organización que está como cuando tú iniciaste que solamente fue yo pero me voy con esa firme decisión de que tengo que crecer yo para que esto pueda crecer aún muchas gracias gracias por compartirnos me encantó gracias gracias alguien más que quiera compartir su micro no mordemos anímense ahorita lo último que que dijiste me gustó mucho porque cuando uno lidera una organización es súper cansado el tiempo que le inviertes a a la gente no y claro pues después se ve reflejado en tus ingresos pero me encantó lo que dijiste al último de de las reglas de establecer tu horario de hacer efectivo el tiempo pues que si vas a grabar cómo hacer un pedido pues grábalo y ya no estés explicándole a la gente cómo hacer un pedido sino que ahí esté yo me llevo eso hoy porque para mí sí fue muy desgastante el tiempo que dediqué a mi antigua organización y llegué aquí con la clara decisión de no liderar gente y de no andar acarreando a nadie más que conmigo pero la verdad como que se me da medio naturalmente y lo que voy a implementar ahora es eso que nos estás sugiriendo pues de tú como líder la organización hablar claro el feedback el tener tiempo efectivo porque pues todas trabajamos tenemos hijos tenemos una casa que atender pero también tenemos necesidades que cumplir y mucho que compartir entonces pues muchas gracias me encantó la clase de hoy y pues ánimo a todas si se puede y este mes es súper bueno así que echarle muchas ganas gracias Lupita por compartir nuestra experiencia Cris pues lo mío es rápido yo cuando me volví directora fue un proceso pues rápido la verdad entonces no tenía ni idea y hasta la fecha sigo aprendiendo cómo ser un líder entonces lo que yo les puedo compartir desde mi experiencia es que todo es perfecto como es yo muchas veces me pregunté porque yo si siento que no tengo mucho que aportar todavía siento que estoy bebé todavía en el negocio pero pues es perfecto o sea quizás esto es lo que yo requiero compartir hoy o en un futuro a alguien más entonces ustedes no se preocupen de que piensen que tal vez todavía no están listas piensen que todavía no es su momento el momento se va a dar ustedes pues trabajen lo que tengan que trabajar y cuando se dé el momento pues así va a ser perfecto y sea poco o sea mucho lo que puedan compartir con su equipo traten de hacerlo pues continuamente aviéntense es como cuando se va a aventar uno a una cascada y si lo piensas no te vas a aventar entonces si lo piensas no vas a compartir no vas a reclutar tú comparte la oportunidad y alguien caerá o sea alguien alguien te dirá oye sabes qué me llama la atención y entonces empezará a hacerse tu equipo ¿sale? pero si no das el paso nunca pues no nunca lo vas a experimentar Gracias Cris por tu comentario una personita más antes de irnos que quiera compartir con que se va Hola también Cris Cris yo me voy con la con la taza súper llena yo empecé porque dije quiero conocer el producto quiero consumir mi gancho fue el castillo de Disney que yo moría por ese castillo entonces este mes recibí mis comisiones y fue sorprendente porque trabajé más que otros meses por supuesto pero ese trabajo trabajo un mes te he pedido un mes te he pedido llegué a los dos mil puntos incluso mi patrocinadora me dijo oye yo nunca he llegado a eso entonces dije pues fue increíble yo lo pensé como que todo mundo llega a esa cantidad y por eso subes entonces es algo que si tú vas trabajando día a día puedes lograr solamente tengo una persona conmigo pero es una persona que trabaja que le gusta y entonces a mí lo que me interesa es que te guste a ti el producto para como tú dices ofrecerlo pero desde tu amor desde tu confianza en el producto porque no puedes ofrecer algo en lo que no crees definitivamente vender por vender pues no no se va a dar tú lo haces porque sabes que el producto funciona y que a las personas les va a gustar eso gracias muchas gracias Cristi por compartir tus felicidades por tus dos mil puntos la verdad es que no no cualquier persona lo hace está disponible para todos pero no todo el mundo se esfuerza para la verdad muchas felicidades este entonces fotito abran sus fotos su cámara digo para tomarnos la foto háganos su producto sensi que tengan a la mano acuérdense que la regla es que si no tienes un producto sensi a un metro de distancia hay que cambiar eso ok voy a tomar dos fotos porque somos muchas gracias gracias a todos ustedes por su presencia no está mi mati no no la veo ok entonces la voy a tomar yo ok entonces voy a tomar dos fotos ok entonces vamos con la primera una dos y tres ok déjenme la agarro en un segundo para compartir los chats ok vámonos otra la otra imagen a la una a las dos y a las tres listo recuerden compartir en sus redes sociales que ustedes se capacitan para poder ser mejores distribuidores mejores consultores para sus para su audiencia es muy importante que estén compartiendo esto y además así inspiran a otros que digan no tengas miedo tenemos capacitación para que tú también crezcas ok que tengan un fabuloso fin de semana y a seguirle dando para quien vende el fin de semana y quien no nos vemos el lunes a seguir trabajando gracias abran sus micros para despedirse bye adiós gracias bye gracias bye gracias bye bye Adiós.